¿Cómo se llama Ernesto Casal? Bueno, muy buenas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ernesto Casal, yo soy el profesor del tercer módulo de las clases para esta nave. Pues, en esta primera sesión, bueno, primero que nada, también vamos a, nosotros en este módulo 3 vamos a abarcar todo lo que sería la segunda mitad del siglo XX de la narrativa venezolana. Por supuesto, es un periodo anchísimo, complejo y que, bueno, tiene muchísimas obras, muchísimos autores y autoras que revisar, que analizar, que comentar. Sin embargo, bueno, aquí haremos una especie, por lo menos en esta primera sesión, una especie de repaso de lo que sería una segunda vanguardia que se manifestó a partir de la década de 1950 en adelante, ¿no? De hecho, bueno, hay críticos venezolanos, historiadores de la literatura, estudiosos de la literatura venezolana, en particular de la narrativa, como el profesor Carlos Sandoval, que habla de un neovanguardismo. Ese neovanguardismo, que, como ya dije, empieza en la década de 1950 y podría delimitarse bien entrado hasta los años 80. Sin embargo, bueno, tiene sus manifestaciones, sus recovecos, sus coletazos, hasta los albores del siglo XXI. Incluso hasta nuestros días se podría argumentar. Entonces, vamos a hacer aquí, en esta primera sesión, específicamente, un breve repaso, un panorama, si se quiere, de lo que fueron estas segundas etapas de la vanguardia. Ya las primeras las estudiaron con el profesor Jorge Romero. Bueno, con las cuales vamos a notar que hay ciertas tendencias, ciertas temáticas, ciertas reminiscencias estilísticas, ¿no? Entre varios autores y autoras. Y que, bueno, nada, básicamente, vamos a revisar de manera muy somera, porque no tenemos demasiado tiempo para abarcarlo todo, algunas etapas y algunos hechos bastante peculiares y particulares de nuestra literatura, en específico la narrativa venezolana, que es lo que nos compete. Me gustaría, bueno, empezar en esta sesión con, haciendo un breve, pero muy breve y específica definición de vanguardia, ¿no? Este, la vanguardia, si bien tuvo su manifestación primigenia en las primeras décadas del siglo XXI, tuvo un fuerte despliegue luego a partir de los años 50, los años 60, ¿no? Sobre todo después de la época perejimenista. Este, yo creo, básicamente, yo lo que voy a hacer aquí es darle una definición muy personal de la vanguardia, ¿no? Yo creo que la vanguardia se podría sentenciar como aquello que está ceñido por una puesta en crisis de la lengua usada como material de trabajo, en nuestro caso del castellano, hablado en Venezuela, en sus diferentes dialectos, y que esta tendencia a poner en crisis la lengua se alía a una posición política en específico. Hay que tomar en cuenta que esta definición de vanguardia está muy ceñida, muy, muy aunada al hecho literario en específico, ¿no? Cuando hablo de política, este, me estoy refiriendo a algo muy específico y no tal vez a los movimientos políticos, ¿no? En la realidad. Aunque también muchas de las vanguardias en Venezuela estaban, eran aliadas de eso, ¿no? De esos movimientos. Este, se trata sobre todo de una irrupción, ¿no? Un contexto determinado de cómo se entiende la literatura, de cómo se lee, de cómo se escribe, incluso de cómo se debería leer y cómo se debería escribir a partir de las obras de los vanguardistas, ¿no? Básicamente, cuando yo me refiero a que todo eso tiene un fin político, es precisamente a esa tendencia que tienen las vanguardias de cambiar o promover un cambio en el modo en que se recibe la obra, en cómo se piensa, en cómo se lee, en cómo se escribe. Y, sobre todo, porque tienen una especie de intento de convencer constantemente, a través de manifiestos, a través de escritos de distinto tipo, o incluso a través de entrevistas, de performance, etc. Una forma de convencer a quien lee de que las propuestas vanguardistas del grupo o la persona que está tomando parte o formando parte de algún tipo de vanguardia, que sean sus propuestas las nuevas formas en que se debe leer y escribir de ese momento en adelante. Incluso hay unos que intentan convencer de qué se debe producir a partir de sus obras e incluso a emplazar a la gente a una nueva forma de sentir, a una nueva forma de pensar y a una nueva forma de actuar en el mundo. Esa sería como la definición de vanguardia que yo manejaría en este caso. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos hablar de que las vanguardias en Venezuela, sobre todo a partir de los 50 en adelante, hay algunas incluso que proponen que la literatura es un medio y otras que proponen que la literatura es un fin en sí mismo. De eso, por ejemplo, hemos visto varios casos, no solamente en Venezuela, en la historia literaria. Podemos hablar del surrealismo, podemos hablar del futurismo, en el que también tenía una posición política muy arraigada a su poética, sobre todo en lo que tiene que ver con avanzadas de izquierda, que tenían esas características de las que he estado hablando. Yo creo que entonces podríamos concluir brevemente en que las vanguardias combinan una especie de cambio, esto en la literatura obviamente, una especie de cambio en la forma en cómo se lee y cómo se escribe, a una buena posición política, tanto estética como en la vida misma. O sea, hablamos de una especie de cambio en la organización, de la producción, tanto literaria como de vida. Entonces, teniendo en cuenta estas manifestaciones llamadas vanguardias, cabe preguntarse si efectivamente en Venezuela las hubo, de antemano podemos decir que sí, obviamente, a partir del periodo que nos compete. ya lo demostró el profesor Jorge Romero, nos expuso muy bien de qué trataban las primeras vanguardias en Venezuela, en qué consistían, hacia dónde iban. Ahora yo creo que podemos tomar en cuenta el hecho de que, bueno, como seguramente ustedes vieron, los escritores y las escritoras en los años 50, en los años 60, muchos de ellos, no obviamente todo, sería generalizar, fundaron grupos, fundaron revistas, fundaron editoriales, los cuales daban a conocer sus posturas vanguardistas. Algunos tenían incluso marcadas intenciones políticas. Yo quisiera aquí destacar, por ejemplo, el grupo Sardio, en el cual es un grupo que empezó en la época del pre-gimenista, en el año 54 se funda el grupo Sardio, cuando cuando en plena dictadura había un movimiento de artistas, de creadores, en distintas ramas de la cultura venezolana, no solamente en Caracas, en otras ciudades, en otras latitudes de nuestro país, pero que en Caracas se reunió este grupo llamado Sardio, que luego con la caída de la dictadura pre-gimenista y la asunción de la democracia representativa de la Cuarta República, comenzaron una revista que tuvo ocho volúmenes. Por ahí hay algunos estudios que se pueden que pueden buscar, después se los puedo pasar las referencias bibliográficas por internet, pero vale la pena aquí destacar a Sardio porque fue un grupo que después con su revista durante el gobierno de Betancur y los gobiernos posteriores, que estuvo desde el 61 hasta el 64, cada revista tenía una posición política que iba transformándose o sea con cada número iba transformándose esa posición de acuerdo al momento social, político y económico que estaba atravesando el país y la propuesta estética de Sardio iba como en una especie de misma marea entre esa intencionalidad política que tenía que tenía Sardio y bueno nada como les decía un grupo vanguardista que tenía una posición estética y una posición política iba aunado a eso y dio de paso pie para que otras vanguardias se manifestaran de hecho el grupo Sardio luego se escinde en 1964 pasan y luego pasan a formar algunos de sus miembros el techo de la ballena el techo de la ballena el techo de la ballena y tabla redonda dos grupos distintos se podría decir que rivales en esa época pero que no pero que convergían en el hecho de que todavía tenían una posición vanguardista frente a la literatura frente al arte y a la política en específico la mayoría eran de izquierda por ejemplo en tabla redonda los sus integrantes muchos estaban formaban parte sino del partido comunista de Venezuela si estaban como había una filiación ideológica y en el techo de la ballena más bien eran como si bien eran izquierdistas si bien apoyaban mucho la lucha guerrillera de la época la insurrección armada contra los gobiernos de AD y Copey no formaban parte de organizaciones políticas o no compartían las líneas programáticas de otras organizaciones políticas de la época entonces sin embargo todas tenían esa impronta y sobre todo en el techo de la ballena el techo de la ballena fue muy importante porque sobre todo eran colectivos de artistas que hacían mucho performance que hacían exposiciones siempre cargados con una intencionalidad paródica y una intencionalidad este como sería la palabra contestataria una intencionalidad contestataria una intencionalidad de burla una intencionalidad contra obviamente contra el establishment contra el establecimiento político de la época el homenaje a la necrofilia de Carlos Contramaestre se dio en el año 1962 este me gustaría aquí leer brevemente un poco sobre qué trató porque para dar cuenta de 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 la impronta vanguardista del techo de la ballena y más o menos a qué se dedicaba ¿no? Dice Esther Coviela en su libro Desde el fondo el techo de la ballena 1961 1967 cito otro acto ballenero de mayúscula significación y que repercutió escandalosamente en el medio social político y artístico del país lo representó la exposición de Carlos Contramaestre homenaje a la necrofilia realizada el 2 de noviembre de 1962 en la calle Villaflor de Sabana Grande curiosamente esta exposición se realiza el día de los muertos y estuvo acompañada por un catálogo de gran provocación que obedecía el espíritu de la exposición de Contramaestre la exposición consistía en piezas de carne animal dispuestas y trabajadas con vísceras colgantes Contramaestre pretendía y logró hacer triza la estética tradicional la materia plástica llevaba su máxima expresión en una entrevista de esa época Contramaestre definía su obra como una especie de arte impregnado de masoquismo con perfiles de sadismo y ambiente de necrofilia Respuesta a la muerte de la calle muertes diarias producto de la violencia que existía en el país los artistas del techo y la ballena no ignoraban esta situación de allí que la exposición no solo pretendía protestar era mejor una declaración de guerra al oficialismo cultural todos los integrantes del techo coinciden que esta exposición significó mucho para el grupo y que las connotaciones que tenían iban a producir reacciones desagradables en todos los medios sociales políticos y culturales del país como en efecto sucedió durante varios días la prensa capitalina le dedicó sus páginas a atacar la realización de esta exposición con tal suceso los integrantes del techo solo gritaban hemos triunfado en fin había piezas de la exposición que fueron tituladas así erección ante un entierro posición de la víctima beso negro lamedores de placenta flora cadavérica proyecto para bragueta y catafalco en fin en fin por ahí no quedaron registros o por lo menos no están publicados recientemente de lo que fue esta exposición el homenaje a la necrofilia sin embargo podemos imaginarnos el interior de un frigorífico esa nevera llena de carnes ensangrentadas llenas de grasa dispuestas de una manera específica para provocar una especie de shock en quien lo estuviera viendo el techo de la ballena bueno acompañaba con ello textos pequeños textos narrativos testimoniales poéticos etc entonces con este breve ejemplo creo que podemos entender a que realmente se dedicaban las vanguardias sobre todo el techo de la ballena pero las vanguardias a que se dedicaban con esa especie de condición contestataria y provocadora de en la época cultural del momento y que había mucho de transdisciplina o sea generalmente los escritores venezolanos no estaban en esa época tan profesionalizados como va a ocurrir después y que lo comentaremos un poco más tarde por lo que se veían como una especie de paisaje de libertad creativa por lo que por supuesto esta misma actitud es una impronta misma de la vanguardia de la época ¿no? ahora este bueno me gustaría pasar a hablar un poco sobre 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 las los influjos de esta vanguardia propiamente en la literatura venezolana yo creo que que la vanguardia o la neovanguardia como se le quiera expresar se pudo experimentar sobre todo de una manera mucho más fuerte tanto en la poesía como en la narrativa breve venezolana la novela no hubo salvo por 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 excepciones bastante notables que ya comentaremos no hubo una una profusión de obras en el plano de la narrativa tanto como lo fue en la poesía de hecho esta es una postura muy personal que algunos podrían estar de acuerdo otros no depende de quien lo lea de quien lo estudie que es que Venezuela es un país sobre todo preponderantemente de poetas y cuentistas y yo creo que esto no es un hecho fortuito creo que no es casual ¿por qué me refiero a esto? bueno precisamente porque como soy un defensor de esa tesis soy fiel a esa tesis este es así porque yo tomo mucho en cuenta la postura teórica de Julio Cortázar cuando habla del cuento de las especificidades del cuento o por lo menos de cómo él entiende la poética de creación de un cuento ya que bueno él encuentra una cierta afinidad entre el poema y el cuento voy a citar brevemente este fragmento que se puede leer en el ensayo del cuento breve y sus alrededores dice no hay diferencia genética en este tipo de cuentos el que Cortázar escribe que heredero de la estirpe de Edgar Allan Poe dice no hay diferencia genética entre este tipo de cuentos y la poesía como la entendemos a partir de Baudelero pero si el acto poético me parece una suerte de magia de segundo grado tentativa de posición ontológica y no ya física como en la magia propiamente dicha el cuento no tiene intenciones esenciales no indaga ni transmite un conocimiento o un mensaje el génesis del cuento y del poema es sin embargo el mismo nace de un repentino extrañamiento de un desplazarse que altera el régimen normal de la conciencia en un tiempo en que las etiquetas y los géneros se den a una estrepitosa bancarrota no es inútil insistir en esta afinidad que muchos encontrarán fantasiosa aquí Cortázar por supuesto habla desde el punto de vista del escritor que nos interesa muy especialmente en esta nave por su perspectiva de lo que debería ser un cuento siendo él uno de los grandes cuentistas del siglo XX aunque obviamente también nos interesa el punto de vista del lector ya que también como escritores que son y somos también somos lectores yo creo que cuando leemos un cuento tiene de poema en tanto se presente como una especie de orden cerrado para explicar esto voy a referirme otra vez la teoría del cuento de Cortázar pero esta vez citando una entrevista de 1983 donde explica el concepto de esfericidad en el cuento por lo que a mí se refiere la idea que yo me hago del cuento y la forma en que lo realizo es siempre un orden muy cerrado por ahí he escrito que para mí un cuento evoca la idea de la esfera es decir la esfera esa forma geométrica perfecta en la que un punto puede separarse de la superficie total de la misma manera que una novela la veo con un orden muy abierto donde las posibilidades de bifurcar y entrar en nuevos campos son ilimitadas la novela es un campo abierto verdaderamente para mí un cuento tal como yo lo concibo y tal como a mí me gusta tiene límites y claro son límites muy exigentes porque son implacables bastaría que una frase una palabra se saliera de ese límite para que en mi opinión el cuento se viniera abajo y he visto muchos cuentos venirse abajo por eso por destruirlo todo en el último momento por ejemplo con una tentativa de explicación de un misterio cuando el misterio era más que suficiente en el cuento cada uno podría encontrar allí su propia lectura su propia interpretación hay gente que malogra cuentos poniéndolos excesivamente explícitos entonces la esfera se rompe deja de ser el orden cerrado cierro cita de la misma forma ocurre con un poema o sea es decir cuando un poema no concluye entre comillas pareciera que le faltara algo este creo que en ese caso el poema deja de ser poema pasa a ser más como una especie de retaíla de versos imágenes conexas frases con cierta cadencia pero cuando el poema estremece te da esa sensación de orden cerrado ¿no? porque pareciera que no le falta nada más y que cualquier edición sobra entonces ese es el criterio que yo usaría ¿no? para hacer este símil entre el poema y el cuento entonces tomando en cuenta eso creo que Venezuela bueno Venezuela es un país que ha producido grandes poemas grandes cuentos y que esto no es una casualidad y también podría decir eso es lo mismo de algunos textos dramáticos obras de teatro entonces sin embargo para este punto de vista está muy ceñido lo admito desde el punto de vista de la cantidad ¿no? o sea porque creo que hay mucho más entonces creo que hay como más ensayos dentro de esos géneros con este con intenciones renovadoras con intenciones de experimentación que en la novela aunque ciertamente como veremos hay novelas que tienen también esa intencionalidad reformadora creativa o novedosamente creativa para su momento porque bueno también Venezuela ha parido grandes novelas sobre todo de los años 50 para acá aunque son pocas frente a la cantidad de poesía y cuentística producida en el país ese es mi punto de vista entonces tomando en cuenta esto estas definiciones tanto de vanguardia lo que venimos repasando entre vanguardia y las consideraciones de los géneros en Venezuela a partir de de la década de los 50 hasta el año 2000 podríamos ya empezar a trazar como una especie de panorama de lo que fue la narrativa venezolana en esta época para terminar vamos a hacer una muy sumerísima sumerísimo panorama de la narrativa venezolana desde 1951 hasta el año 2000 creo que habría que empezar a hablar de Guillermo Meneses es como el actor casi fundacional de 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 un nuevo capítulo en la narrativa venezolana podríamos decir que que él traza la línea con un cuento La mano junto al muro de 1951 este que leeremos en su momento lo comentaremos y lo analizaremos pero que su su cuentística y su novelística tuvieron gran repercusión en posteriores narradores como Orlando Araujo José Balsa este en fin hay una cantidad de de escritores que hasta hasta el día de hoy le den amenece básicamente gran parte de de su proyección en cuanto a estilo y temas a tratar este que tiene veneses de vanguardia por ejemplo aquí yo tengo anotadas dos cosas en particular una es que su obra parece una obra abierta una obra inconclusa que siempre está como buscando una un fin y nunca logra decirlo este Orlando Araujo dice que que siempre está en búsqueda de una identidad que no encuentra y por ello tiene tantos 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 tantas figuras ¿no? este representaciones más que personajes en 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 sus cuentos tanto sus cuentos como en sus novelas ¿no? en sus novelas podemos destacar sobre todo las últimas dos que fueron el falso cuaderno de Narciso Espejo y la misa de Arlequin y lo otro es que bueno tiene una vocación experimental a la hora de escribir una vocación de renovación estilística de renovación en la disposición estructural de sus de sus de sus ficciones y que precisamente busca también como una especie de 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 darle de darle cabida a la experiencia y a la escritura como como también un hecho narrativo ¿no? o sea o como un leitmotiv de sus narraciones yo creo que eso es importantísimo que lo tomemos en cuenta de ahora en adelante en las próximas sesiones porque bueno no solamente vamos a hablar más profundamente sobre Meneses y su obra sino que otros escritores también tienen ese influjo ¿no? y otros escritores que bueno que son deudores de 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 esa onda son buenos Juanjo Trejo Adriano González León Luis Brito García José Balsa Carlos Noguera este todos ellos que comenzaron a escribir en las décadas de 1960 1970 todos ellos son narradores de nuestros mejores narradores de aquella época que tuvieron muy muy precisado el tema experimental a lo vanguardista ¿no? dentro de sus obras entonces esa es como como una obra que señera ¿no? a la que siempre vamos a estar mencionando a lo largo de este módulo una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta aquí es que Caracas o la ciudad lo urbano pero muy específicamente Caracas en muchos narradores y narradoras es un leitmotiv no solamente es un escenario para sus ficciones sino que también es incluso un personaje o un una especie de de fantasma o de titiritero mejor dicho una especie de titiritero de las acciones y las emociones de los de muchos de los personajes de muchísimos narradores y narradoras venezolanos podemos tomar en cuenta aquí el ejemplo de Salvador Garmendia formó parte del grupo Sardio y de y posteriormente el techo de la ballena con bueno con sus novelas de los años 50 de los años 60 hablamos de los pequeños seres días de ceniza la mala vida y bueno muchísimos de sus cuentos que es en donde creo que se ve el el mejor Garmendia allí este escritor también ha sido capital tanto como influencia como por su obra misma para la narrativa venezolana porque bueno hace también lleva a cabo varios experimentos narrativos hay una especie de siempre de construir la novela por ejemplo en el caso de las novelas de Garmendia de construir la novela a medida que la va narrando o sea como que dice de repente el narrador oye ahorita que estoy en este punto de la historia creo que debe haber comenzado fue por aquí y ya llevaba como 100 páginas entonces este eso podría decirse que es como una especie de postura vanguardista y que pone en entredicho también todas las estrategias narrativas de la época también creo que podemos aquí hablar de Adriano González León o mencionarlo porque tanto Adriano como Salvador Garmendia son dos narradores que están muy unidos a lo que llaman la narrativa del boom boom latinoamericano Adriano González León ganó en el año 1968 el premio Biblioteca Breve con País Portátil era un premio muy prestigioso de la época ya que se lo habían dado a grandísimas novelas que formaron parte del boom en esa época como Las oídos perros de Mario Vargas Llosa Cambio de piel de Carlos Fuentes Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante entonces aquí en este módulo nosotros también vamos a leer de manera de manera profunda País Portátil vamos a entender un poco o vamos a tratar de comprender cuáles fueron las estrategias narrativas cuál fue el estilo los temas que allí esbozó Adriano González León con su novela porque bueno es importante dentro del gran panorama de la literatura venezolana para terminar me gustaría hablar un poco muy muy brevemente sobre seguir como ensanchando un poco más el panorama de narradores y narradoras de esta segunda mitad del siglo XX ya que bueno hay un marcado una marcada tendencia hacia la vanguardia es cierto pero también a partir de los años 80 hay como un cambio ¿no? de un cambio de de postura ¿no? ante la literatura y hay una especie de profesionalización del escritor hay como una apropiación ¿no? también de de muchos aspectos técnicos en la narrativa bueno a partir de 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 todos los grupos que se dieron antes y de talleres ¿no? formativos que había en la época uno muy famoso fue el de Antonia Palacios en en Calicanto siendo ella misma una protagonista ¿no? de de la narrativa venezolana podríamos hablar de ella podríamos hablar de Laura Antillano podríamos hablar de Milagro Matajil de Elisa Lerner este también podremos hablar de 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 otros autores que en esa época habían ya ya habían se habían alejado de las posturas vanguardistas pero tenían influjos vanguardistas como Oswaldo Trejo con con siempre una especie de experimentalismo de lenguaje jojocoso humorístico sarcástico este en el que siempre había como una aventura textual con cada uno de sus de sus ficciones pero que bueno por ejemplo la década de 1970 está muy marcada como una especie de bisagra de esas tendencias ¿no? esa tendencia entre el experimentalismo textual y ya textos netamente paródicos humorísticos con marcado cinismo podemos hablar por ejemplo de bisagra novelas totales que hubo en esa época por ejemplo Abra Palabra de Luis Brito García Historia de la calle Lincoln de Carlos Noguera y también bueno hubo también una marcada tendencia a la novela histórica ¿no? a partir de los años 70 en adelante hablemos de Francisco Herrera Luque hablamos de aquí de de Denzil Romero que es un caso bastante particular que podemos más adelante ampliar en otras sesiones el mismo Uslar Pietri en fin creo que a partir de los años 80 ocurre un cambio de planteamiento y ya deja de de desplegarse la vanguardia como una especie de leitmotiv en la narrativa venezolana con muchos autores ¿no? hablamos de Nodio Quintero de Humberto Mata Ricardo Asuaje Israel Centeno este Igor Delgado Senior Manuel Gustavo Infante Armando José Sequeira Gabriel Jiménez Gemán Iliana Gómez y ya bueno entrado en la década de 1990 está José Roberto Puerto Duque Ana Teresa Torres Victoria Estefano tuvo creo que sus grandes novelas están en esta década incluida la historia de la marcha a pie espero que no se me escape nadie pero nada esta es una narrativa que sobre todo en los años 90 que es como una especie de síntoma de un estado de crisis no solamente económica en esa época sino sociocultural política recordemos que en los 90 hubo el Caracaso intentos de golpes de estado hubo la destitución de un presidente por casos de corrupción se implantó el neoliberalismo en Venezuela entonces fue una época muy convulsa que produjo muy buenas obras que reflejaban ese estadio de la sociedad venezolana y que podría ser como una especie de espejo de la sociedad convulsa también de los años 60 pero sin el programa político de los narradores y de los artistas de la época más bien estaban acogidos por la desesperanza por la angustia y eso se ve muy reflejado en las obras de todos estos escritores bueno por último quiero terminar esta sesión diciendo que nosotros en específico a lo largo de estas clases vamos a leer dos novelas en específico País Portátil ya lo dije de Adriano González León y Los platos del diablo de Eduardo Aliendo los dos por razones muy distintas que luego explicaremos y yo hice una selección de cuentos que también vamos a analizar en su momento y que quiero resaltar aquí lo vamos a leer desde un punto de vista bastante específico porque todas estas obras lo vamos a leer desde un punto de vista bastante específico porque yo no soy crítico literario no soy un profesor académico no soy historiador de la literatura ciertamente estudié letras este pero siempre he estado más desde el lado de la escritura bueno creativa desde el lado de la poesía y la narrativa que desde el lado de la crítica y la teoría literaria entonces todas estas novelas las vamos a revisar y creo que es bastante pertinente para esta nave vamos a revisar todas estas obras a la manera esa en la que hablaba García Márquez en Vivir para Contarla cuando hablaba de cómo leía las novelas de Faulkner y de Hemingway bueno viendo las costuras cómo están escritas escudriñando todas esas toda la estructura e incluso el estilo de todas estas obras para bueno entender cuáles fueron también las dinámicas en las que se desenvolvían estas obras y sus escritores muchas gracias por su atención y hasta la próxima sesión y hasta la próxima sesión